Música Cuando mi bisabuela vino a calle 12, eso no era una calle, era un caminito de caballo. Y con el tiempo esa gente se untaron y hicieron la calle, construyeron las casas. Desde que se abrían los ojos, el vecino de aquí ponía esta música, el otro, no, vamos a poner el otro, el otro venía con los baldes ya para formar la cuestión, el otro traía el yucalé, el otro traía esto, y eso era rumba hasta siete, ocho, nueve de la noche. El nivel cultural del mismo río abajo y Parque Lefebvre era un nivel cultural que no lo tenía el cangrejo, ni el barrio, ni muchos otros lugares. Mucha gente no sabe de lo que es el rato. Cuéntame un poquito papito, ¿por qué te gustaba empezar en El Campeón? ¿Qué es lo que se vivía aquí? Bueno, se vivía en un buen ambiente, tranquilo, y de aquí me iba a cruzar la calle al otro lado y seguí hasta que llegaba a mi casa. ¿Y por qué te gustaba cambiar de un lugar a otro? ¿Por qué te se aburría y el otro se ponía mejor? No eso, sino para estar con diferente gente y gozándola. ¿Y en cada lugar que ibas había gente distinta? Claro, claro. El que chupaba aquí todos los días no chupaba allá ni en otros lados, sino que cambiaban de ambiente también. ¿Y después de aquí dónde la seguían? Bueno, iba para el Johnny B o para el Morocco. Depende de cómo anda el bolsillo. En esa época había el Royal y el Royalito en la esquina de allá. Sí, y ahí había show en vivo. Con el Víctor Boa tocaba, me acuerdo, los Calypsos. Y un baile muy bueno en esa época. Teníamos después de aquí el Johnny B. Johnny B, encantador de estar acá. ¿Qué recuerdas del Johnny B? ¿Qué anécdotas tiene de la Johnny B? Bueno, mucho. Bailando, conseguí novia, cosas así. Y ahí en esa esquina había una cantina que se llamaba Jazz Pop. Y después venía El Espego. El Espego me han hablado mucho. ¿Qué viviste tú ahí? Bueno, El Espego, lo mismo casi como el Johnny B, pero es como le dije, depende del DJ cuál habla más gente. Pero eran divertidos todos. ¿Qué otro había en esta cuadra? Después vino uno que se llamaba El Alcatraz. El Alcatraz era una cantina que cuando usted abría la puerta estaba oscuro. Había en el piso, en la pared, había como una cabeza de un hombre metido en agua ahí, como algo tenebroso. Sí, apenas que esto abrió la puerta, se llamaba El Alcatraz. Y esa vaina era para asustar a él, ¿no? Como para esto, ¿sabes? Llamar la atención. Y después se llamó El Moroco. Háblame del Moroco. Ahí estaba, en ese mismo lugar. Sí, en El Moroco había música en vivo con órganos. Y que piensa de estas torres que han hecho aquí. Bueno, ha cambiado completamente Río Abajo. Tiene un aire apaitido. Pero este lado es, ¿cómo se llama? Este es Parque Lefebvre. Pero explícame una vaina. En esos tiempos la gente no hacía la diferencia de Parque Lefebvre Río Abajo. No, la mayoría de la gente decía Río Abajo. En la esquina esa, ahí estaba el Rancho Grande. Ahí se bailaba. Y tocaba música en vivo. Ahí tocaba Máximo Rodríguez. Era aquí, el Rancho Grande, en esta esquina. Muy bonito. ¿Y la fachada era distinta a esto? Claro, claro. Era de aquí para allá. ¿Hace cuánto que no entrabas acá? Bueno, hace como 20 años. ¿Y la última vez que viniste fue a ver a algún artista? Bueno, ya era la última época, ¿no? Ya lo que quedaba de Víctor Boa, de Bárbara Wilson, de Violeta Green. ¿No? Los últimos, los últimos Calypsonians con Tiki. Ajá. Lord Cobra. ¿No? ¿Ha cambiado mucho el espacio? No. Está igual. Está congelado en el tiempo. ¿En serio? El color y todo. Sí. ¿Dónde quedaba el escenario? El escenario quedaba del otro lado. ¿En el otro espacio? Ajá. ¿Qué había acá? Mesa de Villar. Claro, con el tiempo no ha habido cambios, ¿no? Porque la Kelvin es, pues, de los años 50. Bueno, el escenario estaba aquí. Era un escenario de madera, como este alto. No era muy grande. Ahí se apretaba, ¿no? El baterista, el bajo, el trompetista, la cantante. El piano acústico de este lado. Tú sabes, tú no eres que llegabas ahí con tu instrumento o no, porque la gente en este ambiente era gente dura, ¿no? Como Charlie Parker, Mark Davis y esa gente en Nueva York. Pues que no es cualquiera que llegaba y dice que me regalaron una guitarra, voy a... Tenía que estar seguro de lo que estaba haciendo porque podían bajarte del escenario. ¿El público dónde estaba? Aquí. ¿Cuánta gente calcula que había por ahí? Bueno, se llenaba. Se llenaba. Se llenaba. Entre aquí y allá, por lo menos 300, 400 personas. En una buena noche de fin de semana. Una noche de viernes, sábado en la noche. En Río Abajo, pues, se podía escuchar el mejor jazz del área en esos momentos. Estamos hablando, pues, comienzos de los años 70. El primer lugar fue el Rancho Grande. Ahí veíamos a Máximo Rodríguez. Maximón. Maximón que le decían, ¿no? También el Bombardi. Recuerdo haber escuchado el cuarteto de Bad Gordon. En el Camelot. Al Fantástico. Genial. No ha habido otro pianista igual. Como Víctor Boa. Escuchabas a Violeta Green con Danny Clovis. Sonata. Y venían shows de afuera también. Se presentaba la Lupe. Julio Iglesias comenzando. Apenas un muchacho flaquito con una guitarra se presentó en el Camelot. Bueno, el ambiente era muy vivo. Venían blancos, negros, ricos, pobres. O sea, todas las etnias y todos los grupos sociales nos amalgamábamos como uno. Nuestro amor al jazz, a la música en vivo, nos volvía un solo grupo. No. 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 Todo el mundo venía arriba abajo, no porque era un lugar tranquilo donde uno podía disfrutar. Pero mi papá me decía que esto era la meca élite, aparte de Colombia. Llegaban, como decíamos nosotros en aquel tiempo, los rabiblancos. Ese era uno de los lugares donde ellos, con confianza, llegaban en las noches a ver los shows, a tomarse sus tragos. Llegaban también muchos oficiales de la Guardia Nacional de esa época. Había tantos diferentes cantinos, uno salía de uno entrando al otro. Uno se estacionaba, ya sea en el Royalito, ya sea en el Johnny Bees, y uno caminaba todo arriba abajo. Y era 24 horas. Uno lo caminaba de noche, 11, 12, 1 de la madrugada, 2 de la madrugada, no había ni un robo. Usted si se mareaba en una cantina, usted se dormía, nadie lo tocaba. Usted cuando se despertaba, tranquilo. Tal vez te robaban lo que podían sacar, pero no te iban a matar. En ese tiempo se llamaban bares, pero no era lo que significa hoy, bar. Déjame recordar cómo era el Royalito. Eran lugares donde la gente se vestía con mucho glamour. El que iba a runcho, no llevaba chance. Era un hit Paris, tenía que estar bien chapoteado. Los señores con sus pantalones, con grandes pliegues, sus lillontinas, sus camisas bien trajadas y sus sombreros de medio lado. Habían unas partes un poquito más oscuritas para los que estaban como medio en trampita, ¿no? Sí, esos se iban para la parte oscura. Usted es una muchacha, me vino a sacar. Yo le dije, yo no sé bailar, me dice, párate, yo te voy a enseñar. Si no vas a bailar, te vas para la casa. Todo el que ha pasado por aquí tiene historias hermosas que contar. Es una época que no va a regresar, lastimosamente. Yo tengo la suerte de haberla vivido. Esta es la casa. Ah, ¿ya? Donde nací, crecí. Mi abuelo fue quien lo construyó. Sí. Con las maderas... De la zona del canal. Sí, esta es. Ya se está deteriorando todo. Y por eso hay que... Tumbarlo y reconstruirla. ¿Y qué piensas hacer con la casa? ¿Mantenerla como estaba o...? No, no, no. Se tiene que... Remodelar. Pero, por ejemplo, el diseño y eso no lo... No, no. ¿Para ser de cemento? Sí. Todo eso está podrido. No. ¿Y ese era abuelo de tu mamá o de tu papá? Papá de mi mamá. ¿Y era músico? ¿Tocaba? No, no, no. Él trabajaba toda su vida en la zona del canal. ¿De qué año es la casa? Wow. Creo que... No estoy seguro, pero creo que... de los años 40, por ahí. Porque yo nací en 59. Sí, porque yo nací en 59. ¿No? Y... nací y vi la casa aquí. Un y, dos y, li, dos y. Y... Bueno, cuando mis padres decidieron mudarse de Canadá, esta fue la primera escuela que me matricularon y, bueno, mi abuelo también vivió en Río Abajo y era músico. Prácticamente crecí aquí, tú sabes, en la escuela, desde segundo grado hasta sexto año, viendo la gente, o sea, la gente del barrio, que apenas tú cruzas, qué sé yo, el Balboa o antes, ya como que cambia totalmente, ¿no? Pero ya después fue cuando me metí más al jazz que le agarré mucho, mucho más aprecio al área. ¿Hace cuánto que no entrabas aquí? Bueno, estuve aquí para el concierto que hicimos en homenaje a él. Creo que fue un homenaje a Graves hace... no hace ni un año. ¿Qué recuerdas de ese día? Bueno, fue muy bonito ver a todas las distintas generaciones convivir y sentir la misma pasión por querer hacer esta música, o sea, con esa emoción y tratar de entregársela al público como Graves nos enseñaba, ¿no? Fue jocoso, o sea, cuando nos estaban pidiendo qué instrumentos queríamos tocar. Recuerdo que estaba sentado por aquí mismo y habíamos... estaba yo aquí y dos compañeros a mi lado y nos estábamos portando mal, estábamos haciendo algo. Y a los dos que estaban al lado mío, Graves los echó ese mismo día. O sea, ni siquiera habíamos entrado a la banda y los echó. Y entonces, y yo quedé aquí en el centro porque yo sí quería estar en la banda. Y yo dije, por favor, que no me vote, que no me vote. Y bueno, y de ahí ese día dijo, ok, toca, vas a tocar trompeta. Era exigente, pero a la vez te daba crédito cuando te lo merecías. Y lo sentías que era honesto. Yo creo que él ponía la música por delante de muchas cosas. Y nos transmitía eso. ¿Tú sientes que él ha influenciado a los músicos que han pasado por aquí? Sí, ha influenciado muchísimo en la manera en que hacemos música, en la manera en que queremos practicar, o sea, el proceso de cómo se ensaya. Graves murió dirigiendo la orquesta que él creó. ¿Qué te dice a ti eso de él? Bueno, primero que todo que súper apasionado, una persona muy apasionada y que es un buen ejemplo a seguir en cuanto a lo que tú quieras hacer, o sea, hazlo con honestidad y de verdad. Que si eso es lo que tú quieres en tu vida, o sea, que eso sea lo que te lleva a la tumba, pero con dignidad. Necesitamos más personas así que se dediquen de verdad a lo que hacen. Ok, mi nombre es Stanley Boxill, afrodescendiente, por supuesto. Mi rol en la banda es básicamente de la dirección y administración del grupo. Quiero conocer un poco la historia de The Diggers. ¿Cómo se formaron? ¿Cómo se fue tejiendo el grupo? Bueno, The Diggers es como el resultado de unos compañeros que nos hemos estado reuniendo y tratando de hacer un poco de música calypso, rememorando a aquellos que me antecedieron. Por ejemplo, Lord Cobra, Lord Contiki, Lord Delicious, Lord Panama, y reflotar esa manifestación musical. Que consideré yo que es parte de la nacionalidad panameña. Nos reunimos a conversar, a tocar, afuera de la antigua Johnny B. Y ahora justamente acá donde Lucho's Place, que es nuestra casa. Y teníamos que tener un nombre, así que personalmente empecé a tratar de pensar en un nombre. Y se me ocurrió un nombre que le hiciera justicia y homenaje a nuestros antepasados, que vinieron justamente a participar en la construcción del canal. Entonces, Diggers viene de excavadores, Descendants, nosotros los descendientes. Y por supuesto, Calypso Band, porque se convirtió en una banda de Calypso. Así que Diggers, Descendants, Calypso Band. 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 Gracias por ver el video.